No me sigas confundiendo, a este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, una novia me das un amigo más Que te tengo y no te tengo, cansado del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niña, ya esta noche vamos a brillar